Ya no querido, ya no de mi alma, yo no te olvido mi tierra llana Todos los días por la mañana, muy tempranito con la oscurana Iba al corral con muchas ganas para ordeñar a mi vaca tapirama Y en el fogón miro a mi mamá con un pisón formando llamas Pasa el guarepo y mi abuelana haciendo sota con una ullama Unos corrochos tan rica chava pongo carne al sol para comer en la semana Tengo las manos callosas de tanto bregar sabana Con una soga curtida para enlazar las orejanas Yo nunca te olvidaré, ya no querido mi tierra plana Pues en ti yo me crié junto a mi padre, madre y hermana ¡Gracias! 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 Todas las tardes en mi alazana sin preocuparme la resolana Iba a buscar a una cercana pique ganao Una jarana de becerritos que alegre se ama Detrás de un falso bajo de una mateguama La garza blanca sobre las ramas Hacia más lindo el panorama Ya con la noche en mi campo llana sueño a mi llano que me reclama Mis ojos tristes botas de rama porque en el campo siempre la vida es más sana Ya mi vaca está muy vieja y con tristeza me brama Pero igual la llevaré a venderla a la ramana Ojalá ya no perdure sin que lo dañe la raza humana Que viva nuestra corpón y la cultura colombo-venezolana ¡Gracias!